Ok, mi gente, bienvenidos a la Cocina de Mamana Ida, donde todo es posible. Bueno, mi gente, miren, este es un pedazo de pechuga que a mí me quedó, ya está cocinadita. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que yo digo que todos nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo. Voy a empecharla y le voy a agregar estos aliñitos, que es pimentón, ¿verdad? Un tomate y cebollín, yo le digo cebollín, ¿verdad? Y vamos a sofreírlo y esto me va a quedar, olala, divino, de rechupete. Así que todo es fácil dependiendo del punto de vista donde tú lo ves. Parece mentira, pero miren, yo para empechar, eso sí no soy muy bueno. Ay, ay, ¿qué tal? Parece que sí no soy muy buena, pero yo también soy temedor. Hay unas personas que los empechan bien finitos. Así me encanta, a mí me encanta, pero a mí no me queda así. De verdad. Entonces, esto lo vamos a empechar ni muy grueso ni muy fino. Lo quiero medio grueso para que no se vaya a perder entre los aliños. Yo lo que quiero es que se vea el pollo. Entonces yo voy a hacer silencio. Esto es algo muy fácil. Pero yo me lo hace muy bien. Hay unas personas que lo meten en la licuadora, no me gusta porque quedan en menos ahí. Bueno, yo lo quiero en el mechado, que se vea así medio gruesocito. Entonces, esto lo podemos acompañar con una rica ensalada y un rico arroz. Entonces, ¿qué de paso? Ahí tengo arroz en la nevera y tengo de la ensalada de aguacate que hicimos ayer, ¿se acuerdan? Bueno, mi gente, ese es el que va a servir para este delicioso plato. Como ustedes pueden ver, ya me eché grande lo que es el pedazo de pechino que me quedó. Y por acá, ya va a quedar como dar esto. Y por acá tengo lo que es el pimentón, el tomate y dos dienticos de ajo, ¿verdad? Lo agregué con este, con este que está bien preparado, miren, con el ajo. Este aceite que está bien, pero bien de rechupete. Vamos a esperar que se vaya friendo ahí para después continuar haciéndolo. Miren, como llevamos por acá. No huele, no, mira que para que te cuento. Vamos a agregarle un poquito de ketchup. Te dirán, no, mamá, ya no le he hecho cebolla, es verdad. Pero, mi gente, ya para esta fecha no tengo casi nada en la nevera, entonces yo voy a cocinar con lo que tengo en la nevera, que así tenemos que hacer todo. Epa, miren, ahorita el último de la nevera cumplo 50 bellos años. 50, que para y toma, puede ser que sí, que puede ser que sí, pero las experiencias que tengo, eso no lo quita nadie. Bueno, miren, mi gente, para colocar lo que es la mitad de una pechuga que tengo así bien enmechada, pero así enmechada gruesa, porque así me gusta. Lo que le voy a colocar un poquito de comino y la sal. Ok, continuamos acá, vamos a colocarle lo que es el comino. ¿Se acuerdan? El perejil y el apio espalda, bueno, aquí está que lo colocamos en polvito, miren, miren cómo se conserva. ¿Ves? Esto lo vamos a colocar y lo que es la sal. Esto es agujo de parao. Así que vamos, ay, esto sí huele rico. Miren, lo que es el apio espalda, le da un olor. De lo mejor. Así que vamos a darle vueltica y ya de último le voy a colocar, como les dije, un poquito de cebollín. Miren, mi gente, miren cómo está esto. No, no, no hay derecho. Pero miren qué cosa más linda se ve. Voy a cortar el cebollín para colocarle por encima un poquito nada más. Ok, miren, esto está quedando de lo mejor, miren. Ya le coloqué el cebollín, la unita del cebollín así grandecito. Si tú quieres que te quede así un poquito caldudo, tú le puedes agregar agua. Pero como yo los quiero así bien sequito. Oh, miren, esto está mundial. Esto está de re chupete, mi gente. Miren esta cosa más rica. Esto ya está listo, mi gente. Miren, el maestro ni siquiera le voy a decir que lo voy a presentar. Miren, esta es la presentación. Así que, mi gente, miren, todo un pollito que yo tenía ahí también que ya estaba guardado la nevera. Este lo ya había sacado un poquito para hacer la sofita del pollo. Esto está de re chupete, así que te recomiendo que lo hagas en tu casa y no guardes los botes, nada. Todo lo que tú guardas, es decir, se queme hacer hacer ese pollito en su casa.